Buenas y tras volverme totalmente loca y darme ansiedad porque necesitaba el juego y no lo encontraba aquí tenemos Final Girl Bueno, 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 me he comprado la segunda edición de Final Girl en inglés ahora os contaré por qué y me he comprado todas las pelis de la temporada 1 y todas las pelis de la temporada 2 y seguramente me meta en el late pleche de la temporada 3 porque me he empapado de este juego y me tiene totalmente enamoradísima ya sin haberlo jugado vamos a abrir el core box, luego iré haciendo un boxing de todas las películas, ¿vale? son 5 películas por temporada para jugar se necesita un core box y al menos una película no puedes jugar solamente con la caja base vamos a abrir chan chan bueno, esto es un juego de un jugador de 20 a 60 minutitos y de 14 años en adelante está en inglés y está en español Gen X lo sacó, lo ha sacado en castellano pero ha habido un problema que a Gen X parece ser que le dieron los archivos de la primera edición que tenían erratas bueno, Gen X ya ha dicho que lo va a corregir y que mandará a los que hayan comprado la primera edición suya en español mandará las cartas corregidas y creo que también el manual o el manual en PDF, no sé pero las cartas, si no tengo entendido, sí bueno, esto es la trasera y esto es el juego base y aparte me lo he comprado en inglés ahora os digo por qué por las cartas vale, abrimos ¿y qué tenemos por aquí? tenemos el juego base ¿esto de qué va? esto es un juego en solitario nosotros somos la Final Year es decir, la típica chica de la película de miedo que se queda para el final y el malo maloso quiere matarla pues esas somos nosotros aquí tenemos el reglamento es un juego muy sencillito en verdad pero es difícil y luego además cada película nos trae dos Final Girl y un malo maloso y todo eso lo podemos combinar como queramos en cada partida habrá una Final Girl y un malo y además está basado en películas de verdad por ejemplo está la de The Thing La Cosa la de Pesadilla en el Mestreet y varias más lo que pasa es que no se llaman así lógicamente por derechos de autor pero vamos se nota perfectamente que son de ellas este es el reglamento yo os digo, juego muy sencillo es dependiente del idioma por lo tanto si os gusta yo os recomiendo que os esperéis a la segunda edición que sacará Gen X que lo saca creo que para final de este año de 2024 aquí tenemos la fase de acciones la fase del enemigo está súper chula la fase de pánico el final de la partida final de la partida o mueres tú o muere la Final Girl o muere el malo maloso es que no tiene absolutamente más aquí tenemos son componentes que se utilizan en todas las partidas el track de horror en la edición española es que han cambiado horror por terror entonces las traseras de las cartas mirad que inserto más chuli a ver que lo abro así las traseras de las cartas en lugar de poner terror ponen horror y sin embargo es lo contrario en la edición aquí no están ¿vale? se verán en las películas en las películas si van a traducir la temporada 2 la temporada 3 y las que vengan he preferido por eso comprarme un juego en inglés bueno ¿qué tenemos por aquí? estos son cartas de acción que son las acciones que iremos teniendo disponibles además para comprar con tiempo durante la partida y ya veréis ya veréis empiezo a subir partida porque es que me tiene enamorada este juego más cositas fichas 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 y datos personalizados y aquí inserto para ir poniendo las cositas a ver os enseño todo esto con detalle 6 dados personalizados de 1 a 2 es fallo total de 3 a 4 pueden ser éxitos si los intercambias por dos cartas y de 5 a 6 son éxitos seguro tenemos 6 daditos dependiendo de el horror que tenga en ese momento nuestra chica tiraremos más o menos dados fichas de vida para contar la vida tanto de la final care como del malo maloso que además tenemos luego fichas de vida final que son aleatorias que pueden ser que nos den vidas o no y eso está muy muy chulo ya lo veréis aquí tenemos una ficha para marcar el tiempo el tiempo que vamos teniendo cada día aquí tenemos la ficha de la final care las dos fichas del asesino uno para el mapa y otra para poner en el tablero del jefe que como veis en el juego base no viene ni final care ni jefe porque todo eso vendrá en las películas luego tenemos un montón de víctimas y luego víctimas especiales que son las que tienen otro color que dependiendo de la película pues se utilizan de una manera o de otra luego tenemos estas mini 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 fichitas mirad comparadas con mi dedo que son para contar los usos de los objetos y luego esta ficha que es la que marca la sed de sangre del asesino porque conforme va matando víctimas más sed de sangre tiene y nada más esto es lo que trae el juego base de Final Girl enseguida vemos las películas muchas gracias por ver el vídeo y un saludo adiós si te ha gustado el vídeo dale a me gusta porque eso me ayuda mucho y si te gusta el canal suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!